Entre agosto y noviembre se vivirá el desafío Cutralcura Araucanía, un evento deportivo que reúne a cientos de ciclistas que de forma gratuita podrán participar de un circuito al aire libre. La primera fecha se vivió en la comuna de Lautaro con un recorrido de 22 kilómetros por camino de Ripio, con una altimetría de 290 metros. ¿Cómo vivieron el evento los 500 inscritos? Súper organizado, hay harta comida que es lo importante y harta hidratación, genial. Está bonito el lugar, es un poco helado por la mañana, pero se ve que la ruta va a ser bastante buena y con un desafío personal por cumplirle y poder llegar a la meta. Desde chico que hago, con mi papá siempre me ha llevado, siempre he intentado detenerme una bici buena, se ve comida, hartas cosas de ciclismo, entonces está todo bien organizado. Hay juegos para los niños, más chicos que vienen con familia y se vienen a quedar a afectar a su papá, a su hermano, a su primo. El desafío fue financiado por el gobierno regional de la Araucanía que busca a través de estas iniciativas fomentar el deporte en la región. Nos interesa mucho fomentar el deporte en la región, por supuesto, y por eso tenemos este tipo de proyectos aprobados por nuestro consejo regional. Agradecer también al alcalde de la comuna que parte acá en Lautaro esta carrera, pero que la vamos a seguir potenciando en cuatro fechas más, así que para que todos estén muy atentos y seguiremos trabajando en esta línea. Inversión que fue valorada por el alcalde de la comuna de Lautaro, quien destacó la actividad que reunió en un grato ambiente a las familias de los participantes. Hace tiempo nos hacía una carrera y una competencia de esta envergadura, donde tú vienes a degustar también y a disfrutar del paisaje en el campo. No solamente vienes a competir, donde la familia puede venir completa y puede servirse un rico completo, un dulce o algún pie, un cujen, una bebida, algún jugo. Y eso invito a la ciudadanía y a la región de Araucanía que sigamos haciendo este evento tan importante, organizado por la Asociación Cutralcura, cuando yo soy presidente y al gobernador siempre ha estado dispuesto a colaborar y está colaborando. El desafío Cutralcura-Araucanía también se vivirá el 1 de octubre en la comuna de Angol, el 29 de octubre en Cunco y el 19 de noviembre terminará su etapa en la comuna de Lonquimay.